Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal. Yo soy Stargin y en esta ocasión les traigo a Plague Tale Innocence versión en la nube, en su versión de prueba que dura creo que 10 minutos. Vamos a ver qué tal está esta versión para Nintendo Switch que está costando en la eShop de Estados Unidos, que es el único lugar en la que lo podemos jugar de este lado del charco, 40 dólares por esta versión. Pueden conseguir gratuito este videojuego tanto en el Game Pass como en el PlayStation 5, ya que este mes lo están ofreciendo. Bueno, vamos allá. Y Ubitus, nuevamente, los encargados de llevar este juego a la nube como en Control. versión de prueba. Sí se está tomando su tiempecito, ¿eh? Vamos, ese es un indicativo de que los servidores de Plague Tale Innocence están saturados en este momento. La gente lo está probando, está probando la demo. Siendo así, me voy a modo rendimiento porque en el modo gráfico lo va a petar increíblemente y voy a desperdiciar mis 10 minutos. Entonces, para no haber fallas, jugar versión de prueba. Aceptar. El juego comenzará pronto. No hay modo rendimiento, entonces. ¿O les dio flojera hacer eso? ¿O su servicio mejoró? No escucho sonido, a lo mejor no tiene sonido. Trabadón aquí. Nuestra señal es nivel 3, debería de estar más o menos. Sería nivel 4 si estuviéramos en Estados Unidos, pero no, no estamos. Ahí está el sonido. ¡Ay, güey! La rata, zurrón envolvente, my God. No, miren nada más. ¡Oh! No está mal, eh. Este, vamos a poner confirmar ya todo, todo. Pásalo todo. Tres líneas. Nueva partida, extras, ajustes. A ver, vamos a ver. Si podemos poner modo rendimiento, idiomas, juego, gráficos. Aberración cromática, normal, brillo. ¡Ay, güey! Si está fuerte esto. Le voy a bajar porque me voy a quedar groby. Juego, a ver, vamos a ver, juego, apuntar, preajustes. Idioma. Idioma, menú, español. ¡Eh! ¿Qué pasó? Idioma del menú. Ah, español, latinoamérica. Ya me estaba emocionando. Dije, oh, esto lo vamos a poder jugar en español con voces dobladas en latino. Pero no. Es aquí el sueño de un viejo tonto. Bueno, ya, vamos a empezar. No, pues así como está. Así como lo oímos, así lo ponemos. Me siento nervioso porque no sé si esto me lo van a estar contando como minutos de juego. La música está chida. Hasta ahora he visto dos trabones. Vamos a ver qué tal se pone en el resto del juego ya en movimiento. El legado de Run. ¡Oh, vamos a ver! Reino de Francia. ¿Y los subtítulos, papá? No hay tiempo de corregir nada, gamers. Ya, están corriendo los 10 minutos. No sé, no sé qué sensación tengan ustedes, gamers. Pero yo lo veo así, medio... A excepción de los personajes, como que está descentrado. ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron eso? ¿Voy a compararlo con la versión de Play 5? Porque sería ridículo que esta versión tuviera downgrade porque es en la nube. Pero se ve bien, o sea... Los detalles de los árboles son impresionantes. ¡Corre, corre, corre, corre! Bueno, visualmente se ve brutal por magia de la nube y eso sorprende en una consola como es Nintendo Switch. El cambio de iluminación aquí, las nubes, ¡guau! La mira. El legado de Run. Recoge piedras para la onda. ¡Chingón! ¿Y de dónde voy a agarrar esas piedras? Mira, aquí hay. Bueno, esas son flores. ¡Ay, güey, Dios mío! Tengo que agarrar piedras. Pasan los minutos, pasan los minutos. ¡Alicia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy...? ¡Ah, pues buscando piedras! ¡Allí están! X. ¿Estás listo? Te voy a mostrar que no soy un niño más. ¡Bien, vuelve! ¡Está detrás de este tránsito! ¡Varás de aquí! ¡Lo será hecho! ¡No, aquí vamos! Pulsa. Y lanza. ¡Uno! ¡Due! ¡Tres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos, Amicia! ¡Voy, voy! ¡Seven! ¡Echo! ¡Esto es como Amicia se convierte en una verdadera lucha! ¡Nueve! ¡Y diez! ¡Bien, bien! Debo decir que estoy impresionado. Pero tu ching es muy peligroso. ¡Era un presente! ¡A tu! ¡Oh, sí! ¡Había olvidado! ¡Buenos días! ¿Qué pasa con él? ¡Tiene que sentir el rávito! ¡Vamos, rápido! ¡Vámonos! Pulsa Y para agacharte. Ve para... Este... ZR para correr más rápido. Así, tipo Monster Hunter. Bueno, con el Monster Hunter... Este... Usas la R. Música tipo The Witcher. La verdad es que me parece impresionante el rendimiento a pesar de que estamos en México. Recuerden que entre más lejos estemos de Estados Unidos, que es en donde están los servidores, más trabajo nos costará conectarnos. Pero también... O sea, será menos estable conforme más lejos estemos de Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buen héroe! Recomiendan que este videojuego se puede jugar bien, tan solo con 5 megas de velocidad. Claro, deben de... Recomiendan fibra óptica para esto. Esto va a hacer bien para un pequeño feo. Puedo usar mi cosa. Eso puede funcionar, pero necesitas llegar más cerca. Aquí para permanecer agachado, sin hacer ruido y esconderte entre la hierba. Entre la hierba. A ver, ¿qué es esto? Son piedras. O sea, le vamos a dar en la torre a este güey. Me escondo. Ya. Escondido. ¡Ay, güey! ¿Y luego qué hago? ¡Oh, no! ¡Es Sony! ¡Ya se fue! ¡Hay que seguirlo! ¡Cuidado! ¡Tienes que mirar por la cabeza! ¡Estoy haciendo mi mejor! ¡Estoy perdiendo el tiempo! ¡No, no! ¡Tienes que hacerlo, mi hermana! ¡Ahí estás! ¡Usa el héroe alto! ¡Está muy bajo! Su medidor de guardia. ¡Blanco está en guardia! ¡Directo en la cara! Pobre cerdito, qué bueno que se escapó. ¡Ah, pero si yo como tocino! ¡No tengo derecho a decir nada! ¡Oh, Dios! ¡Ya cambiamos de escenario! ¡Ha sido una forma muy brutal! ¡Oh, no! ¡Soy caer en la caja! Una ciénaga. Bueno, no, no, no es ciénaga. No, mentira. Solo es un pantano. La ciénaga es mucho más grande. Pero sí, este lugar luce podridísimo. ¡Ah, perrito, perrito, perro! ¡Ah! Estas brechas eran casi nuevas. Alguien no va a ser feliz. ¡Qué asco! Nos vamos a encontrar una cosa que no... ¡Oh, Dios! ¡El jabalí! Obviamente no fue el perro. Ya está chillando. ¡Oh, Dios! ¡Leon! ¡Estoy aquí! ¡Estoy coming! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Uh, ahí está! Pobre, pero ya, 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 ya palmó. ¡Mi abogado! ¿Quién hizo esto? ¡Ay, en la madre! ¡Leon! ¡Váyanse a la chucha! Ya, ya se acabó. La versión de prueba ha caducado, ya. Este es el fin, gamers. Este es el fin de la demo. En el momento más interesante le cortaron. Fue una experiencia interesante. Porque, bueno, este videojuego para... Para el tipo de versión que es. O sea, versión en la nube. Es un videojuego de ir recorriendo. Es lentito, no es de acción. En donde sí vamos a ver... Donde vamos a poner a prueba el juego en la nube. Es en todo lo que ofrece, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia. Pero a Plague Tale tiene... Me sorprendió. Una por la calidad que tiene. Sí hay algunas cosas. Por ejemplo, lo vi un tanto desenfocado en el ambiente. Como que no lograba alcanzar la máxima resolución. Digo, lo estaría viendo... Me pareció verlo como a 720p. O a lo mejor es un efecto que tiene el mismo juego. De desenfocar el entorno. Enfocar a los personajes. Vamos a compararlo con la versión de PlayStation 5. Pero me gustó. Ahora. Muchos están enojados porque este y otros juegos están en la nube. Pero... En países, por ejemplo, como México. En donde no puedes llevar a la calle tu Nintendo Switch. Pero está cerca tu modem. Jugar este título en modo portátil. Así, en la camita antes de dormir. Pues apetece mucho. Se apetece mucho. Me enganchó la historia de A Plague Tale. Y claro. Pues las mecánicas. Las pocas mecánicas que disfruté. Dije. Aquí puede haber una buena explosión. Aquí pueden... Pueden aprovecharlo para hacer un buen juego. Yo nunca he jugado la serie A Plague Tale. De hecho, va a salir la otra también en la nube. La siguiente parte. El año que viene. En la nube para Switch. Y bueno. Estoy pensando si comprármelo o no. Y bueno gamers. Esto ha sido todo. Recuerden que para esta demo. Tienen que hacerse una cuenta de Estados Unidos. Y para comprar la versión final. Obviamente tienen que hacerlo a través de esa misma cuenta. Cuesta 40 dólares. Se necesitan 5 megas de velocidad. Pero bueno. Juegan la demo para checar. Si. Que tan lejos están de Estados Unidos. O sea. Que tan. Tan este. Tan potente es la latencia. Digo. Si no les jala. Pues entonces no va a haber esperanza. Si lo quieren comprar. En lo personal. Yo he comprado Control. Y la experiencia en la nube. Pues es igual. Como si estuvieras jugando un título. En formato digital. O formato físico tradicional. Salvo por el hecho. De que si lo pones en modo gráfico. Ahí es cuando te comienza a pujar. En este sentido. A Plague Tale. No tiene modo rendimiento. No tiene. Este. El modo gráfico. O sea. Imagino que está corriendo en el modo gráficos. Ya directamente. Pero se sintió como una buena experiencia. Hubo dos o tres trabadones. La señal la tuvimos en la barrita número tres. Una conexión bastante estable. Y bueno. Siendo en la nube. Y viendo. Las dificultades que pasé para jugar Control. Que la primera vez que jugué Control. Si pasé por. Alguna que otra dificultad. Pues en comparación. La demo de. A Plague Tale. Corrió mucho mejor. Los de Juvitus. Se han. Experimentado. En. En. Esto. O sea. Han. Optimizado. Sus servidores. Para que puedan correr. De forma fluida. Antes. Pues yo no tenía estos resultados. Ahora sí tengo estos resultados. Ha habido un avance. Esto ha sido todo gamers. Espero les haya gustado este. Video. Y nos veremos en futuras entregas. Aquí. En Stargain Games. Y que tengan. Felices juegos. Yo soy Stargain. Porque la TV también es gamer. Un abrazo. Y. Chao. Un abrazo.